Yau, ja, Carlicia, Carlatacia, así es, ah Bondi Vais, Bondi Vais, yau, yau Escusa, solo es una excusa, rechiza de la mente que pone barreras en vez de las mudas Escucha, por la fruta es mucha, tener el alma en milo preparada pa' la lucha Escusa, solo es una excusa, rechiza de la mente que pone barreras en vez de las mudas Escucha, por la fruta es mucha, tener el alma en milo preparada pa' la lucha Y ahora de adelante, aunque al cabo de la madre, entender si te viste en el objetivo es lo que vale, tener las cosas claras no siempre es fácil, dejar aguas pasadas para jugar o da tirada, es papada la memoria, creando la fruta seria, antes que dar a la escoria en el puerto que recorría, las balazas de una luna por ti me caía, es cumplir la valentía con un jarrón de moría, cuando no sabía lo que hacer y me perdía, el amargo del retado y de querer, y paciente del sabor, de las ganas con tener, pero dime para qué, dime para qué, extraños alrededor, miran a todas partes si fuera temor, alegría que desplena mi concentración, rodeada de bueno yo bailé y danzón Falla, falla, cuidado con quemarse, falla, falla, esto no puede pararse, jalla, jalla, en lo alto por la base, talla, talla, en tus oídos con clase Busca la solución, toda la peluza cosa que salga el sol, y digo busca la solución, toda la peluza cosa que salga el sol, excusa, solo son excusa, rechiza de la mente que pone barreras en vez de las mudas y escucha, por la puta es mucha, tener el alma, miro, preparada pa' la lucha escucha, solo son excusa, rechiza de la mente que pone barreras en vez de las mudas y escucha, por la puta es mucha, tener el alma, miro, preparada pa' la lucha me han comentado que te han visto parado, pensando en la nada, pensando en el todo de cualquier manera y de cualquier modo, la tierra sembrada, el pobre de abono un pase directo, instante perfecto, disfruta el momento aunque no lo parezca, esta es la ocasión, para que esperas más de con decisión el valor se saca siempre del interior, la sonrisa que vendrá será la misión en el brujo, cuidado, que no se desmonte, puntada colocada, en lo alto del monte la mente situada, no es un deporte, más vale alcanzarla, tener soporte pero, del entero cuenta, no poner en venta, gira la peleta y apuesta por volar, la ventana abierta, más el aire entra, ya puedes respirar me han comentado que te han visto parado, pensando en la nada, pensando en el todo de cualquier manera y de cualquier modo, la tierra sembrada, el pobre de abono un pase directo, instante perfecto, disfruta el momento falla, falla, cuidado con quemarse, falla, falla, esto no puede pararse jalla, jalla, en lo alto por la base, salla, talla, en tus oídos con clase buscala sol, que oh, y ahora abre los ojos hasta que salve al sol y digo, buscala sol, que oh, y ahora abre los ojos hasta que salve al sol excusa, solo son excusa, rechiza de la mente que pone barreras en beberas mudas escucha, por las putas mudas, tener el alma y lo preparada pa' la lucha repasemos, te han pillado sin frenos, el ritmo es llevadero y viene de pleno me voy a la cocina, vente de pleno, bailando voy, bailando vengo bailando vengo saca la receta que apunte, fórmula secreta la disfrute si la música suena no hay quien junte, lo malo y lo bueno se van separando a veces la rutina puede hacerse llevadera, si la guardas en el bolsillo y te olvidas de ella recuerda, tus principios siguen buscando un fin olvida lo que un día te pudo hacer sufrir mi excusa, solo son excusas, la excusa de la mente que pone barreras en beberas mudas escucha, por las putas mudas, tener el drama y lo preparada pa' la lucha guau